Ay, la verdad, qué susto, ¿no? Ahora del auta. Gorda, si no estaba el doctor, no sé qué íbamos a hacer. Pero ¿y cómo está él ahora? Me está bien, está medio rengo, pero bien. Está gracias a Dios. Lucy, ¿me podés alcanzar la pala si termino? Apoyala bien. Dura, no sube. ¿Qué pasa que estás tan calladita vos? No, no dormí bien. Dale, vos así callada, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no estoy durmiendo bien estos días, entonces no... Chicas, vamos, ¿eh? Ya está todo. Terminamos, misión cumplida. Ya me voy a ir a la escuela, que tengo un montón de... Pájaro que corrió, voló. Yo me voy con vos a la pelu. Bueno, yo voy a la pelichería también. Es buena tarde. Bueno, voy a ver. Andá tranquila. A vos te estoy buscando, mírame. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nada. Mirá lo volado que tenés, negra. Mirá lo zarita que te busiste. ¿Qué te pasa? ¿Qué me querés contar? Me tenés que contar algo. No me haces reír, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Nada, nada. Lo que pasa es que la otra vez hablé con el doctor y se disculpó por lo de Ema y todo eso. Y me dijo que no me podía sacar de su cabeza. ¿Qué? ¿Cómo que te dijo eso, negra? ¿De verdad? Sí. Bueno, me dijo así como que yo estaba muy preocupado por lo que pasaba con Lauta y que yo tengo muy buena onda con su hijo. Y no sé, después se lió todo y yo me lié así todo con él también y no entendía. Ay, Dios mío, míralo vos este doctor, ¿eh? Siberiano, te digas. Ay, sí, dale. Sí, escuchame una cosa, negra, pero ¿qué sentiste vos? Ay, yo nada, aquí no sentí nada. ¡Nigra, míralo! Ay, qué periódico. ¿Qué te vestís? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Decide. No, y la verdad que estoy un poco confundida. ¿Qué pasa si se entera Lautaro? ¿Y cómo se va a enterar Lautaro? Yo no le voy a decir nada. ¿Qué? No me podía decir. Aparte no hiciste nada. Te dijo eso, nada más, nada más. ¿Era, de verdad? No, qué esperanza, ¿no? ¿No? No, yo no. ¿Seguro? Bueno, no me vas más a reír. Bueno, vamos ya porque me toqué a la ceviche. Vos tenés cara de que algo más. Hola, Bebota, ¿cómo está, mi amor? ¿Cómo están las mercaderías? ¿Se están moviendo? Acá, todo piola. No te preocupes que hoy arranco a mover todo por acá. ¿Vos qué onda? Yo estoy acá. Estoy solito en mi casa con los huevos al plato, mi amor. ¿Estás solito? Mirá por la ventana que tengo una sorpresa. ¿Crees que te vaya a curar? Ay, Bebota, de mi alma. Claro que quiero que vengas a curarle, mi amor. Quiero que me des la medicina. ¿Sí? Tengo una medicina que te va a hacer curar de todos los dolores. ¿En serio, tiburona? Quiero que me hagas todo, mi amor. Mirá que si vos me decís, yo salgo acá y me voy caminando atrás tuya hasta donde sea. Bueno, entonces salí. Ay, lo que pasa, mi amor, que ahora no puedo, gorda. Me encantaría salir y partirte la boca de un beso. Dale, no seas puñerudo. Salís y te la van pa' que te vas a perder todo esto. No puedo, Roxy. Te estoy diciendo que no puedo. Me encantaría, pero no puedo. ¿Entendés? Guarda, guarda que viene a Javier. ¿Qué pasa? Hola, Noe. ¿Qué, te duele mucho? Me duele mucho la pierna. Pero el médico te dijo que tenías que hacer reposo. Y el reposo no se hace en una silla, se hace en la cama. Lo que pasa, Noe, es que me paré para cocinarme algo, ¿entendés? Me iba a hacer un guisito. No, no, quédate tranquilo que yo te peloparo la comidita. ¿La preparás vos? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Rita no sabe dónde está, Noe. ¿Cómo dónde va a estar? ¿El trabajo? Ah, mi trabajo. Ay, gorda, te juro que no sé qué pensar con todo esto, el tema del doctor, porque ¿será que yo hice algo así para que él...? Ay, ¿por qué te echas la culpa? Y porque, no sé, digo, yo de tanto que yo le quiero a Matías, no sé, por ahí le estoy confundiendo a todo lo que está ahí a mi alrededor. No, no, no te hago la cabeza, negra. Y sí, la verdad que no me da a mí él el tipo de patrón que le quiere como comer a su empleada, ¿verdad? Pero yo no sé si fue un tanteo, un lance, eso es lo que no entendí, pero lo que sí me quedó claro es que él me dijo que él pensaba en mí, o sea, yo no soy tonta. No, pero ¿de qué manera te lo dijo? Pensá, ¿te lo dijo así como te insinuó algo más? No, no sé, no sé ni en qué manera, no sé, pero yo lo que no quiero es tener problemas, ¿verdad? Pero no vas a tener problemas, pensá que el doctor es así, tiene vocación de servicio y se preocupa, por vos, por mí, por cualquiera se preocupa. Sí, ¿verdad? Tengo que pensar así que... Renata. ¿Atendé? Ay, qué verdad. Atendé, dale. Hola, señora. ¿Qué tal, cómo está? A su casa, ¿por qué? ¿Pasó algo? Ah, bueno, bueno. Bueno, voy a pasar por ahí. Chao, señora. ¿Qué dijo? Que quiere ofrecerme trabajo y... ¿Qué? ¿Vuelves a lo de Mati, negra? Ay, no sé, gorda, porque mirá si le echan a Francis por mi culpa. ¿Sabes qué? Yo siento que ya está todo liado, estoy toda mezclada ya y además me iba a pelear con Lautaro otra vez. Yo quiero estar tranquila también. Bueno, hace una cosa, anda, anda a la casa de Renata y decirle todo esto en persona y listo. Tenés razón, sí. Le voy a decir, pero voy a dejar abierta la puerta así por acá. Siempre la puerta abierta. Siempre, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.